Buenos días y bienvenidos a todos. Les pedimos que por favor que mantengan sus micrófonos apagados. Desde ya, desde ya, nuestro inmenso agradecimiento por vuestra presencia en este evento virtual de colación de la promoción número 37 de especialistas en diagnóstico por imágenes y de nuestros especialistas en cursos de formación superior, también abarrados por la Universidad Católica de Córdoba y el Consejo de Médicos Profesionales de Córdoba. La verdad para nosotros se trata de una primera experiencia académica de colación bajo esta modalidad virtual, dando cumplimiento a todas las medidas de aclamiento social preventivo, obligatorio de vigentes y con la medida autorización de nuestro Comité de Infectoróptica. Hoy, más que en otros tiempos y aunque parezca exagerado, apretamos a ese valor que conocemos como resiliencia, intentando elevar nuestra capacidad para adaptarnos positivamente a situaciones diferentes, escenarios, algunos inciertos y apresos como los que estamos experimentando Argentina y la gran mayoría de los países. Hacemos promisio. Este momento, la gran bienvenida a los médicos que eligieron hacer su residencia a partir de este 2020 y que en este momento se encuentran realizando, usando su pre-residencia en el hospital privado. Los factores, Juan Manuel Aznar, Facundo Nicolás, Irún Chamale, Rocío Ferrer Labud, Margariana López de Chazarreta, Marcos Andrés Musso y Paula Belén Sirena Runo. Bienvenidos. Contamos con la presencia y es muy grato compartir este momento con el presidente del Instituto de Fundación Hulton, profesor doctor Carlos Hulton, el vicepresidente doctor Manuel Alvarenque, el profesor doctor Gustavo Coatón, miembro del directorio, el director médico, profesor doctor Sergio Lucino, el ex jefe de residencia médica, profesor doctor Federico Rocha, de la mano de quien se fueron formando muchos de los que hoy egresan, el actual jefe de residencia, doctor Diego Riolo, por cierto, los que virtualmente nos acompañan, los egresados, sus familiares, sus allegados, sus padres y afectos, los médicos en formación, los tutores de diagnóstico por imágenes que dan su tiempo y su conocimiento para formar los equipos médicos, el personal de varias áreas de nuestra casa y un gran equipo remoto de logística y de apoyo en gestión y soporte informático que silenciosamente trabaja y hace posible este tipo de actividades que significan para nosotros una importante actividad similar a lo que podríamos llamarle logros. Éxitos a todos los egresados. Egresan hoy como especialistas en diagnóstico por imágenes, los doctores, Florencia Elías Cairus, Florencia Gione, Federico Gómez Abdala, Florencia Coleman, Ángeles Fiscalera y Micaela Vidal. Egresan hoy como perfeccionamiento durante 12 meses en el curso de formación superior en imagenología mamaria del Departamento de la Mujer, las especialistas Dayana Carabajal y Carolina Weston. Y el doctor Ricardo Lerema, quien completó la especialización con tres años consecutivos en la Residencia de Diagnóstico por Imágenes Pellas. Vamos a invitarlo ahora a nuestro director, médico, el profesor doctor Sergio Lucino para que dirija las palabras. ¿Cómo les va, jóvenes? ¿Podemos compartir fantasía? Sí. Sí. Bueno, hoy estamos en un momento muy importante en la vida de todos ustedes y de la institución. Como bien dijo Gloria, es un punto de inflexión en vuestras vidas. Y hoy vamos a tener, o van a tener la oportunidad de recibir como... Como compartir. un momentito. un momentito. Se lo hago yo, pero no lo hago. Me toma acá. Gracias. Ahí lo veo. Lo veo. Lo veo. Vamos a manejar vos, Angie. Sí. Ahí lo pueden ver. La próxima, entonces, sí. Bueno, disculpen un momento el pequeño problemita técnico. Decíamos que hoy van a recibir como presidentes o ex-presidentes su última clase oficial por parte de una institución y lo denominamos algunas reflexiones finales y constituye la última actividad, digamos, formal ya como egresados. La próxima. Vamos a ver un esquema. En este esquema que ya ha sido modificado 2020, lo hemos presentado en otras oportunidades, vemos que presentamos la línea de vida de una persona. Esto probablemente represente la línea de vida de ustedes. es que la expectativa de vida se va prolongando. Lo que han determinado alrededor de los 65 años, ya hoy no lo es así. Y cuando ustedes les toquen en ese momento, sin duda, esa línea se va a seguir desplazando hacia la izquierda. Vamos a hacer varios clics, Angie, por favor. Y van a ir apareciendo la vida de una persona. Aquí tenemos a alguien que está incluso en nuestra vidriera, en la sala de conferencia del doctor Faganoro. La próxima. Que como todos nosotros hizo su cursado primario. Vamos avanzando. Otra, otra. La próxima. Y luego comenzó el ejercicio profesional. En este momento estamos en lo que denominamos la ceremonia de agresado 2020. Y es ese punto en la línea de vida de ustedes. Ya pasaron más de 30 años. Y faltan todavía no menos de dos tercios de la vida. Y gran parte de estos dos tercios de la vida van a haberse influenciado en lo que ocurrió en esta primera etapa y sobre todo en los últimos cinco años de la residencia. Luego va a haber un largo periodo de ejercicio profesional que, nuevamente, en nuestra época eran alrededor de otros 35 años y hoy a ustedes va a tocar, sin duda, bastante tiempo más del ejercicio profesional. Entonces, algunas reflexiones acerca de este periodo formativo. Ustedes pasaron entonces sus cinco años de residencia médica. Una experiencia que decimos que deja marcas. Una experiencia única. Volvemos a anterior. Lo cual significa un año de clínica médica. Todos lo hicieron en el hospital privado. Un excelente año. Luego cuatro años de diagnóstico por imágenes. Con 12 horas de actividad diaria. Fíjense si no va a dejar estas marcas para toda la vida. Han rotado por todos los servicios. Servicios con moderno equipamiento. Con personal preparado académicamente y científicamente. Tuvieron la posibilidad de desarrollar sus actividades con responsabilidad creciente. Desde observadores hasta cededores de procedimientos. Y además, no solo esta experiencia laboral de cinco años, sino además, una experiencia académica con la obtención de un título universitario que tiene validez en todos aquellos países donde Argentina tiene convenio e incluso con España en Europa. Y para la mayoría de ustedes, también otra experiencia muy importante que también deja marcas, que es la primera experiencia laboral. Es decir, estos cinco años, ya lo han pasado, ya forma parte de lo anterior, de lo pasado. Pero sin embargo, es algo que va a tener influencia en el resto de lo que queda de la vida laboral. Y en estos cinco años, ustedes se formaron o, digamos, aprendieron en tres áreas diferentes. Primero, en un saber cognitivo. Es decir, cómo son los signos radiológicos. Cómo es la patología. Pero además, aprendieron a hacer cosas en el cuerpo entero. Pero, o sea, hacían funciones biopsias, artros, angiografías, drenajes. Es decir, han podido, han tenido la oportunidad, por supuesto, todo lo que es diagnóstico, informes. Durante cuatro años de diagnóstico polimágeno, hicieron centenares y centenares de procedimientos, desde observar hasta dictar y corregir informes. Pero lo más importante también, y muy considerado por esta casa, no solo es el saber, el saber hacer, sino el saber ser. Creemos que nuestros ingresados tienen un saber ser diferente al resto de otras instituciones, que les es propia, y que está dado por los valores de la institución, el respeto a la persona, el respeto al colega, al paciente, el paciente que está con dolor. Eso es propio de cada institución. Y un fuerte hincapié se ha hecho en esto, el saber ser, para de alguna manera, esta persona que es diferente al resto de los ingresados de otros lugares, tiene que ser un plus para luego posicionarse en el mercado laboral. No solo hay que saber, saber hacer, sino también saber comportarse, el estudio constante, la asistencia en puntualidad, y además todos aquellos aspectos que hacen el respeto a pares, al resto del equipo de salud, y evidentemente a nuestros pacientes. La próxima. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué todo este esfuerzo? Bueno, esto es un esfuerzo voluntario, que han hecho evidentemente, para poder realizarse. Realizarse no es algo menor, es lo que va a permitir, o es una de las gran partes, que va a ser a la felicidad, del resto de los años que quedan por vida profesional y vida familiar. Se le va a permitir autosustentarse, emocional y económicamente. Es decir, el egresado al día de hoy, o en forma simbólica decimos el día de hoy, se lanza al mercado laboral con sus derechos y obligaciones. Y esto de saber, saber hacer y saber ser, son las partes fundamentales que les va a permitir, digamos, transcurrir estos 60 años que quedan, 50, 60, 40 años que quedan por delante, en forma continua. Y dos palabritas también sobre el ejercicio profesional. Eso fue el momento anterior. Este es el momento, ahora pasamos la línea, y ya no hablamos de lo que ocurrió, sino de lo que va a ocurrir en el futuro, nuevamente en los años que quedan de trabajo, de vida, de desarrollo personal. En este periodo ustedes van a crecer como personas, van a formar una familia, la mayoría, van a tener sus hijos, van a comprar su auto, su casa. En fin, ¿cómo voy a vivir mi ejercicio profesional, mi ejercicio laboral? Quedan muchos años, y ustedes parten de un punto, que si bien no es el máximo, porque el máximo es una utopía, es donde nosotros vamos, pero partimos de un punto, desde el cual nuestro saber, saber hacer, saber ser, tiene un estándar, el estándar del egresado del instituto. Pero después vamos a marcar en la próxima, tres líneas de conducta, de saber ser, una que vamos a llamar curva uno, en el cual uno va mejorando los tres aspectos, en lo profesional, recordemos que esto va a ir paralelo a la vida, y a la adquisición de bienes, y a la constitución de la familia, pero esa curva profesional es fundamental, porque es la que va a permitir esta autosustentación. Entonces esta curva uno, que es la que hemos tratado de impulgar durante estos cinco años, cuatro años con nosotros, en forma directa, a través de este saber ser, diferente al resto de las otras instituciones, creemos, es la que anhelamos que ustedes desarrollen. Porque luego existen otras posibilidades, que creemos la próxima, las otras dos, que creemos que no deben existir, en nuestros regresados, que es el cansancio, digamos, o la rutina profesional, y la falta de, digamos, de actualización constante. Por lo tanto, no basta, nuevamente, insistimos, con el que salgan, sabiendo dictar estudios, sabiendo atender a los pacientes, sino que va a haber que actualizarlos. En los próximos 30, 40 años, mucho de lo que hemos aprendido hoy, ya no va a tener razón de ser, ya no va a tener otro fundamento, otro conocimiento. Por lo tanto, esto es fundamental, prepararse para muchos años, sin duda, de ejercicio profesional, que les va a permitir un desarrollo personal, familiar, y económico, muy importante. La próxima. Y finalmente, vamos a decir que anhelamos, anhelamos que tengan el mayor de los éxitos, en esta vida que les queda, en estos muchos años que les quedan por delante. Pero recuerden que esto del éxito, de que ser exitoso, familiar, y profesionalmente, no es una ilusión, eso va acompañado de gran parte de lo que está por debajo del iceberg, que se llama la ilusión del iceberg, que es un trabajo duro, fallos, sacrificios, persistencia, decepciones, dedicación, problemas, pero eso, todas estas pruebas que nos va a presentar la vida personal y profesional, sin duda que en personas con un alto estándar en su formación individual, en su formación como persona, son los que van a hacer de que sean capitalizados y lleguen al final del ejercicio profesional, ya cuando tengan muchísimos años habiendo, pudiendo decir, veo para atrás y tuve la verdad de una vida profesional exitosa y en parte, digamos, esto surge de mi formación allá cuando tenía 30, 32 años en el instituto Busta. Así que, como en este momento oficialmente termina la última clase como alumnos, como médicos residentes en forma simbólica, así que el mayor de los éxitos en nombre de todo el cuerpo docente y organización que los mantuvo, tuve el orgullo de tenerlos como residentes estos cinco años. Muchas gracias y éxitos, chicos. Gracias, chicos. Doctora Mocelo, está con el Moto Z3 Play. Bueno, hola a todos. Le voy a decir yo unas palabras que Dios va a hacer. Con todos los años tenemos alguien que termina este tema tan importante. Y si bien los discursos y las presentaciones en público no son muy fuertes, les voy a hablar con el corazón. Es una mezcla de emociones y un acto de colación por su vida. Sentimos mucha felicidad, alegría, porque después de tantos años de sacrificio, de estudio, tantos rayos X, tanto rayo gamma, tanto campo magnético y ecos, llegaron a su meta. Son especialistas en diagnóstico por imágenes. pero por otro lado sentimos nostalgia por todo lo que compartimos, tristeza por no poder abrazarlos fuerte en este día y decirles estas palabras mirándolos a los ojos. Pero con la esperanza de que cuando esto pase el abrazo sea aún más apretado y las palabras se multiplicen. gracias por todo lo que vivimos en estos años de residentes, por cada enseñanza académica y de la vida, por cada palabra de aliento, por cada intentalo de nuevo, por cada te acompaña en esto y para lo que necesites. Gracias por cada mate, su asito de la esquina acompañado de algún consejo, risas y algunas lágrimas también. y como si fuera poco 12 horas compartidas en el día a día nos faltaban los after para seguir más tiempo juntos. Gracias por eso también. Este paso por el instituto no sería igual si no encontramos personas tan maravillosas para transitarlo. Todos los éxitos para los que se viene a seguir brillando como siempre los queremos mucho. ¿Puedo? Next question. Los problemas de la virtualidad. Le vamos a pedir entonces a la doctora Florencia Gione que exprese sus palabras en nombre de todos los egresados. Primero que nada gracias por el discurso fue súper súper lindo y ahora vamos con el mío buenos días a todos los presentes hoy me toca agradecerles de parte de todos los residentes egresados en este año Flor Colman Flor Elías Fede Gómez Mica Vidal y Ángel Calderandi la oportunidad de hacer nuestros primeros pasos de la especialidad en esta casa. Nos tocó vivir algo inesperado algo que jamás pensábamos que iba a pasar hoy más que nunca quisiéramos que estén aquí reunidos para poder compartir nuestra entrega de diplomas pero las circunstancias hacen que eso no sea posible. gracias a nuestros maestros que nos han dedicado su tiempo con la intención de formar buenos profesionales y darnos las armas necesarias para salir al mundo real por supuesto gracias a nuestros compañeros que hoy son nuestros amigos pilares fundamentales para poder atravesar esta etapa en la que las relaciones personales con nuestros pares son determinantes para conseguir el éxito individual por último pero no menos importante agradecerle a José Mote quien siempre nos acompañó y estuvo ahí para ayudarnos en lo que necesitábamos coincidimos también en agradecer a quienes desde el silencio y la distancia nos acompañaron incondicionalmente alegrándose con los triunfos y apoyándonos en los fracasos nuestros familiares que sin ellos nada de esto hubiese sido posible hoy comenzamos a transitar una nueva etapa donde todo lo aprendido se va a convertir en una herramienta para triunfar en nuestra vida profesional como personal la educación es y será el arma que nos permitirá llegar a nuestros objetivos de la mejor manera posible muchísimas gracias le deseamos el mejor de los éxitos a nuestros compañeros en lo que resta y gracias por compartir el cierre de una etapa más en este largo camino que no es más que la vida misma los queremos mucho y coazos a todos promoción 2020 bueno como todos los años vamos a hacer entrega de los diplomas esta vuelta hemos les hemos pedido a cada uno de los egresados que seleccione de manos de quien van a recibir sus diplomas de manera que le vamos a pedir al doctor al profesor doctor Federico Roca que le entregue el diploma a la doctora Florencia en minutos vamos a compartir pantalla del diploma que va a recibir Florencia por supuesto a partir de este viernes van a poder pasar por la administración a recibir sus diplomas físicos y además de su diploma físico a cada una de las niñas egresadas le vamos a entregar como todos los años su medalla con nuestros isotipos grabados ¿se ve o no se ve? ¿dónde está la cámara? acá esto que cada año todos los egresados reciben doctor Federico Roca si usted quiere decir algo sí, por supuesto bueno de esta forma virtual Flor pero no menos solemne te hacemos entrega de sus merecidos del diploma solo decirte que ha sido un verdadero placer para todos nosotros compartir estos años contigo bienvenecido tenés tu diploma sos una persona con excelentes cualidades humanas y profesionales siempre con una sonrisa y siempre dispuesta a colaborar y participar cuando queda falta tenés una enorme capacidad de trabajo en equipo y eso se refleja en tu actividad día a día tus compañeros hablan siempre cuestiones fantásticas de vos y realmente ha sido muy propicio muy grato para nosotros tenerte con nosotros un excelente trato con los pacientes y son cosas y las que ha pasado en estos años que solo aburran un futuro muy oficioso para vos así que de nuestra parte te deseamos siempre lo mejor contamos contigo incluso esto el tiempo de trabajo así que nos seguimos viendo a diario y bueno el éxito te espera son una persona excelente y no tengo duda que puede estar garantizado así que le agradecemos sinceramente haber estado con nosotros estos años y por supuesto que esta puerta de esta casa siempre van a estar abiertas para vos un beso muy grande y felicitaciones le vamos a pedir entonces a nuestro profesor doctor Gustavo Torres que le haga entrega el diploma a la doctora Micaela Vidal seguramente el don Gustavo va a querer hola chicos hola los nueve y sintonizando un poco con Mica que es un pedacito de nuestro corazón a Mica la conocimos desde los 20 años forma parte de un montón de sentimientos de un montón de vivencias de un montón de pequeñas situaciones que nos hicieron estar juntos con cada uno de ustedes con Mica en especial porque en realidad me dedicada a la radiología creo que hemos compartido también momentos muy importantes de su vida y sobre todo a ustedes nueve porque nos han enseñado la importancia de lo que es educar lo que es lo importante que es la trascendencia en los resultados que vemos en cada uno de los logros que ustedes han obtenido que ustedes estén por nosotros que hayan estado en esta casa que nos permitan sentirnos cerca que nos permitan sentir que estamos juntos y al lado que somos compañeros que integramos una gran familia es un gran premio no solamente por los esfuerzos que han hecho de ustedes sino por nosotros también nos sentimos al lado de ustedes y profundamente agradecidos a cada uno de ustedes es una felicitación un bravo grande y muchas muchas gracias por todo lo que han brindado como se han formado para enseñar a ayudar al prójimo por ayudar al prójimo y por ayudarnos a los otros muchísimas gracias a cada uno de ustedes gracias doctor le voy a pedir a la doctora Valarino que por favor le entregue el diploma a la doctora Ángeles doctor Valarino tiene Ángeles doctor Valarino acá estoy bueno bueno me toca entregarle el diploma a Ángeles con quien me despido como residente pero la recibo como parte del equipo ha sido una experiencia maravillosa tenerla este año trabajando con nosotros y bueno este es el comienzo de un camino que como dijo el doctor Lucino estamos en la primera parte vamos por mucho más y por muchas cosas buenas como las que hemos obtenido este año así que bienvenida buena despedida y bienvenida al departamento de la mujer le vamos a pedir al doctor Ramón Bobone si puede activar su micrófono para que su diploma y además en este caso que mi único baloncito egresado en el 2020 le vamos a hacer entrega de vamos a acercarme a la a la cámara porque va a ser intervencionismo porque además va a ser intervencionismo o sea que le va a venir bárbaro no solamente para sus compartir asados sino además intervencionismo dice una leyenda del campo cuando alguien entrega en este caso la institución entrega un cuchillo regalo a alguien ese alguien tiene que hacer un intercambio de una moneda así que Fede saca una moneda de tu bolsillo y por favor mostrala porque es la moneda que va a quedar en la institución ¿Dónde está? ¿Dónde está Federico? Se está llorando por eso pagó el del campo Ahí está buscando Ahí me parece Doctor Bobone active su micrófono y comece a hablar nomás Fede activa Fede activa tu micrófono por favor Acá encontré la moneda La moneda perfecto esa queda acá Bueno justamente son 5 séptimos de euro que me quedaron la billetera No lo encuentro al Fede Por allá Vamos a pedir entonces al doctor Lucino nos están suscribiendo acá que el doctor Lucino le agarrea a Federico Gómez Martala Bueno querido Fede es un gusto un honor darte este certificado de médico especialista en diagnóstico por imagen en realidad médico que culminó su presidencia en diagnóstico por imagen de nuestra casa que es el más alto diploma que podemos dar alguien que estuvo formándose 5 años con nosotros has demostrado ser una gran persona con dedicación con iniciativa has viajado al extranjero has estado presente buscando centros de formación que demuestra un gran potencial en tu vida Fede así que agradecemos como centro formador y además como lugar donde desarrollar la actividad profesional los próximos años así que felicitaciones Fede y muchas gracias Bueno vamos a seguir y vamos a pedir al doctor Manuel Alvarez que dijo que debe estar virtualmente que encienda su micrófono y le entrega el diploma a la doctora Florencia Elías Cairos Doctor Manuel Cairos ¿Qué pasa con un momento? ¿No está conectado? ¿No? Vamos a hacer un cambio Vamos a pedir ahora con Bárez que o a vicepresidente le vamos a pedir que haga entrega diga algunas palabras si quiera a la doctora Elías Caus ¿Flor? ¿Está con micro? ¿Con imágenes? ¿Y por qué no la podemos ver acá? No la veo ¿Quién tiene que ver? ¿Quién tiene que ver? Bueno, hable así aparece ella Bueno, Flor, en realidad esto es un accidente vos no me habías elegido pero hablo en representación de mi En segundo lugar todos los adjetivos han sido dichos hoy por quienes han entregado los diplomas antes que yo, así que no tengo muchísimo más para decir Se me ocurre únicamente una cosa Alguna vez lo he utilizado como caballito de batalla En la vida futura nosotros vamos a tener música proponentes Tiene el ritmo la melodía y la armonía El ritmo no nos marca la vida y muchas veces no depende de nosotros sino de las circunstancias que nos rodean La melodía sí la podemos poner nosotros ¿Por qué? porque somos los responsables y los creadores y los generadores de nuestra propia vida y la armonía se dará si somos capaces de unir estas dos cosas y vivir en armonía con aquellos con los cuales debemos compartir nuestra vida no únicamente nuestra vida profesional sino también nuestra vida de familia nuestra vida de amigos y nuestra vida de todos los días así que yo deseo que tu futuro esté lleno de esta música y que estoy seguro por esto seguro todos de que vas a seguir adelante como lo han demostrado hace un momento así que bueno un fuerte abrazo de parte de mi hijo Manuel al cual se le voy a cobrar algunas expensas por haberme puesto en estas circunstancias de la presidencia no, por eso se le puede mover desde la cara todos desde la cara así que por favor abra para que podamos activarte puede ser está bloqueada bueno Torencia por favor puedes activar tu cámara que te queremos ver vamos a pedirle entonces a la doctora Pagarino nuevamente que haga entrega esta cuenta el doctor Martínez le vamos a pedir por favor que abra su cámara y abra su micro y le haga entrega a la doctora Florencia Colman su diploma y el Martínez Juan Martínez el doctor Martínez nos está avisando desde el año que ha ido a salir en el Zoom por sus cuestiones así que le vamos a pedir al doctor Ruiolos la doctora que es el presidente que es la doctora que es el presidente a Florencia todos sabemos de tu capacidad de trabajo de tu persona de bien así que como te ha dicho en esta mesa tenés el éxito garantizado que tenemos que estén bien en Francia representándonos más a todos y que sigas bien y con éxito en tu vida profesional por razones morarias Florencia va a ver esto indiferido o sea que seguramente nos hagas una devolución de este reconocimiento le pedimos entonces a la doctora Larino que se prepare con cámara y con micrófono por favor y a la doctora Diana Diana para que reciba de parte de la doctora Palabino su certificación como fellowship o curso de formación superior también avalado por la Universidad de Castellón de Porto No sé si está Dayana en la cámara ¿Saben qué? Vamos Bueno En la despedida o en la felicitación a Dayana Va la despedida y la felicitación a la que sigue también Que es la doctora Weisbein Este año, por un año especial Tuvimos tres fellows en el servicio durante todo el año Tres fellows que se incorporaron a la rutina De manera, les diría, natural Porque había dos que eran de la casa Y una que no era de la casa En el caso de Dayana, que venía del hospital privado Y nos aportaron mucha energía positiva Para crear Tuvimos un año en el que creamos Trabajos finales espectaculares Con muchos resultados positivos Tuvimos un año con muchísimas clases de formación médica Tuvimos un año con reuniones Para alimentarnos y compartir vivencias Y sobre todo En la juventud de las chicas Hicieron que el servicio fuera mejor La docencia y la formación médica continua Hacen de que el servicio Genere gente que va a salir al mercado Bien formada Pero además nos hace crecer Como médicos y como servicios Y como referentes en el medio Así que bueno, Dayana fue parte De esa experiencia tan magnífica Que tuvimos este año Fue un gusto tenerte Dayana en el servicio Aprendimos el día a día Una de las otras Y bueno, y por suerte Como en el caso de Angie También te vamos a tener con nosotras este año Y vamos a por muchas cosas más Y por muchos trabajos científicos Y por muchas reuniones compartidas Así que felicitaciones y bienvenidas Bueno Doctora Doctora Valarino Le vamos a pedir que siga Siga en línea Y Le trae por favor Certificada La doctora Carolina Weiss Otra de nuestras Fellows Carolina Si tienes Abierto Tu video Y tu audio Por favor Bueno Carito ¿Qué puedo decirte Que no les he dicho A Ángeles Y a Dayana Bueno Carito Tiene una parte Tiene una personalidad Muy especial Ella es Mitad Libre Y Desestructurada Y mitad muy ordenada Y obsesiva Eso lo notamos Durante todo el año Compartimos con el orden Y el desorden Y el desorden De Carito Y bueno Sumo como sus compañeras De Fellow Mucha energía positiva Al servicio Lo mismo que con las chicas Te felicito Por la tarea cumplida Y te damos la bienvenida Al servicio Para que este año Sigamos creando Y haciendo Todas las cosas lindas Que hicimos el año pasado Así que bueno Felicitaciones Y bienvenidas Bueno y vamos a venir Por favor Al doctor Ricardo Pérez Que prepare su cámara Y su audio Y al doctor Ricardo Levesma Bien Bárbaro Ricardo Levesma Abrí tu Tu audio Por favor Hola buenos días Si recibes Algunas palabras Seguramente muy Agrabales De parte de Del doctor Ricardo Pérez Bueno Saludos a todos Felicitaciones Ricardo Hace 25 años Teníamos que ir lejos A otras coordenadas Para formarnos Como radiologos Pediatras Hoy El que nos lleva Lejos Sos vos Sobre todo En un sentido Completo De trascendencia De la casa Y de las personas Que trabajamos con vos Soy el primer Radiologo Pediatra Formado en la casa Y un orgullo Para todo el equipo Felicitaciones Como maratonista También Porque Estuviste 8 años Con nosotros Suerte Y sé que te gustan Los vientos Buenos vientos Gracias Pato Les vamos a pedir Las palabras De cierre De este evento Que pese A esta situación Virtual Sabemos que Está cargado De toda nuestra emoción Y de todo Nuestro deseo De éxitos Les vamos a pedir El cierre Institucional A cargo Del profesor Doctor Carlos Bulto Así que Hola Buen día A todos Y a cada uno De ustedes Esta Anómala Entrega De Certificaciones De estadía Y de recepción Está debida A una circunstancia Totalmente Impensada Que es La aparición De la pandemia Pero sobre todo De la introducción En la vida De cada uno De nosotros De un miedo Totalmente Injustificado En mi opinión El miedo Ha hecho Que tengamos Muchos Pequeños inconvenientes Como estos Que hemos vivido Ahora Que son Los de Pequeñas dificultades Técnicas En la Poner en marcha El sistema De Tele Estoy seguro Que en la próxima Pandemia Y con menor Miedo El año próximo Esto va a ser Rotundamente Superado Yo quiero que Todos los años Desde 1979 Hasta hoy Nos reunimos Para despedir Y recibir A jóvenes médicos Que van a ingresar Y a los Degresados Hace 40 años Que asumimos Esta misión Esta misión Fue asumida Con ideas claras De contribuir A la formación De la que Quizás En aquel entonces Una vez Con el título Médico Nosotros No estábamos Capacitados Para Para realizar La mayoría De estos Certificados Inicialmente Durante 4 o 5 años Fueron Entregados Por certificados Del consejo De médicos De la provincia Córdoba Que se ocupó A pesar de Que las residencias Habían El sistema De residencias Habían sido Creados Años Antes Y Luego Por las Universidades Nacionales De Córdoba Y Católica De Córdoba También El Ministerio De Salud Implementó En el 2014 El Examen Anual De todos Los interesados En Tener La residencia Hasta hace Muy pocos años Solamente El 20% De los médicos Que egresaban Tenían acceso A residencias Desde el 2015 En adelante Esto ha alcanzado A tener 80% De los médicos Que se reciben Pasan por una residencia Quiere decir Que es un sistema Muy bueno Y eso es Se creó Este sistema De residencias Como un sistema De educación médica Que tenía que Completar La formación E información Que se había logrado En los cursos En la universidad Es un sistema Que se basó Desde el comienzo En lo que se llamó Aprendiendo A través De hacer Learning And doing Eso Fue iniciado Hace muchísimos años Y si me remonto En la historia Quizás haya sido Francia Allá antes De la revolución Francesa Que modificó Por primera vez Su sistema De salud Y desde allí Nosotros vimos En los libros Pasan A los grandes maestros Como Charcot Pierre Marie Que realizaban Las residencias Y empezaron A formar Profesionales Luego hubo Otra gran reforma En Francia Allá por 100 años Más tarde Y que es El sistema Que tienen Nosotros Por culpa De esta pandemia Estamos haciendo Todo esto Actualmente Que apoca Que apoca Un poco Las expresiones De emoción Que tenemos Los que estamos Hoy sentados En la mesa Y ustedes También con que El momento De la recepción Es realmente Emotivo En aquel En aquel En aquel En aquel entonces Cuando se Crearon Las residencias Solo 10% De los médicos Excedían En Francia A la residencia Y es por eso Que quedó Marcado En la historia De la medicina Que la residencia Era absolutamente Necesario Y que los honorarios Y que el Futuro De esos médicos Era muy superior Al que no podía Ser la residencia Cuando ven ustedes En los certificados Médicos En los Diplomas La palabra Ancén Internes Hospital Antiguo O anterior Interno De los hospitales Eso tiene Un plus Valor En la medicina De Francia Muy importante Hoy Es mucho mayor Casi 70% Cursa Y el pobre El poco 30% Que no cursa La residencia En Francia Elige El sector Privado Pero esto No empezó En Francia Muy rápidamente Les digo Que Estados Unidos Copió rápidamente El sistema Francés Que era Muy cerrado Y en los Primeros ejemplos Se dieron John Hopkins En Baltimore Con Flexner Por eso Muchas veces En la literatura Los ajones Van a ver Ustedes Que Flexner Fue el padre De las residencias Que se oficializaron Más tarde En 1920 Alrededor Fueron oficiadas En Estados Unidos Y este sistema De residencias Que 20 años después Lo copia Argentina De las manos De Cosio Y de Padilla Y que se impone En la Argentina Yo siempre digo Y que tiene vigencia Actualmente Y que da lugar A la formación Y al aprendizaje De conocimiento Siempre digo Que es lo que Tendríamos que tener Nosotros En la educación Si en la educación Se hiciera A todos aquellos Docentes Que tienen vocación A seguir como maestro La residencia De cuatro años Y el sacrificio De tres años más O dos De fellowship Que se cumple En medicina Hoy tendríamos Muy probablemente Una educación De valores diferentes De no solo Echarle la culpa A los chicos Que salen Del secundario Sino Que tienen que ser Acompañados Por el aprendizaje De los mayores En Argentina Entonces Empieza En el 45 O 50 La residencia De la mano Entonces Y nacieron Como somos Los argentinos Muchísimos sistemas Que fueron Reemplazando Uno a otro Uno matando Al anterior Pero no creando Algo nuevo Que fuera Superlativo Superador Y que además Perdurara en el tiempo O tuviera sustentabilidad Como se ve hoy Y así nacieron Y pasaron El Conareme El Coresaco La Conareza Todos sistemas Basados más o menos En lo mismo Pero cada uno De los que llegaba Al gobierno Quería poner Su infronto A personas Y en Córdoba Los primeros ejemplos Nacieron de la mano El Ministerio De Carlos Concilli Como Ministro De Salud Pública De la Provincia De Córdoba En el año 69 Creando el Coremenco El Consejo De Residencia De Medicinas En este caso De Córdoba De la mano De Sarría García Castellano Y Saegura El porvenir Entonces De las Residencias Médicas Está asegurado Esto lleva ya Más de 100 años En todo el mundo En la carta De presentación El asunto Es ¿Qué pasa Con los Ex-residentes? Ese es el problema Que tenemos que deducir Nosotros Y el problema es Que muchos de los Ex-residentes No quedan en contacto Con las facultades Y con las universidades Sino que tienen que Emigrar Por acciones laborales A diferentes lugares De la provincia De Córdoba O del interior Esos quedan En una gran desventaja Esa gran desventaja Es científica Y económica Científica Porque quedan lejos De los centros De formación A pesar de que ahora La tecnología Permite el acceso Directo Por plataformas Diversas Y económicamente Podrán ser realizados Pero tienen que haber Otras compensaciones Para que la gente Vaya Al interior Yo quiero Mezclar las cosas Hoy De los dos De los que llegan Y de los que se van Porque Los que llegan Salen Prácticamente Vírgenes De la universidad Con información Pero sin Información Y lo que necesitan Es el trabajo El trabajo Presencial Es decir Aprendiendo A siempre Esta Que van a empezar Ustedes Los jóvenes Es una travesía Que no tiene fin Que apenas comienza Y más aún No sé yo Cómo será El nuevo orden El nuevo orden Nos lleva a ese fin Que nos conocemos Pero en el horizonte Tenga la absoluta seguridad Que nos esperan Puntos de encuentro Y nuevos objetivos Enriquecedores El CTC La fundación El instituto Significa Movimiento Significa Evolución Significa Trabajo en equipo Significa Colaboración Planificación Proyecto Y sueños Esos sueños Los hacen ustedes En realidad Nos preceden 42 años De historia Y yo creo Que es Hoy Un momento Para invitarlos A ustedes A que nos acompañan Y que juntos Las puertas abiertas En esta casa Podamos continuar Trabajando La misión Fundamental Nuestra Es La de curar La de sanar La de contener Pero La especialidad Que hemos elegido Hoy Con la tecnología Que han visto Que antes no Pueden ver Los web La La web Que hemos visto Muestran una Explosión Tecnológica Que muchas veces Puede hacer pensar Que estamos lejos Del paciente Yo creo Que siempre Tienen que quedar Con el paciente Delante Es muy lindo Tocarle la mano El pulso Saque la lengua Y míreme a los ojos Yo para terminar Les diría Como han dicho Acá Los presentes Que las puertas De las casas Quedan abiertas Para todos ustedes Algunos continuarán Con nosotros Otros Buscarán Horizontes diferentes Pero A todos Les tiene que tener Y que dar Un sentido De pertenencia A donde han estado Ya sea Al hospital A una clínica Privada A un instituto Como el nuestro A un servicio Dentro de ese instituto Porque ese sentido De pertenencia Es el que da Un poco La savia A la vida Futura Yo creo Para terminar Es decir Lo siguiente De un pediatra Cirujano O oncólogo Bernard Es Siegre Pasó por la sala De cirugía De un hospital Oncológico Y visitó A tres pacientes Que estaban allí Y les dijo Señores O chicos Eran adolescentes Tengo que dar La clase de despedida A mis residentes ¿Qué se les ocurre Que debo decirles A ellos? Estos tres pacientes Estaban muy graves Su destino Estaba asignado Y sabían Cuál sería su futuro En escaso tiempo O un poco más de tiempo Y respondieron Los tres Uno Cada uno Una respuesta Primero Querríamos Que cada vez Que viene el médico Golpee la puerta Antes de entrar A mi habitación Segundo Que cuando nos abre Nos mire a los ojos Y tercero Que cuando se retire De la habitación Nos dé la mano Y nos diga adiós Entonces Creo que esos valores Que nosotros Por estar súper especializados En tecnología Quizás No tengamos Esas oportunidades Pero los que estén Con el paciente Recuerden siempre Primero Antepongamos El humanismo Que tenemos que tener Antes Del hecho técnico El hecho técnico Fácil Lo que va a contener Los arterios Los que va a ayudar Muchas veces A su diagnóstico Y tratamiento Está en las manos En las manos propias De ustedes Felicito a los que se van Los felicito más A los que se quedan Y a todos los que A todos los que van a Cursar con nosotros Los próximos cuatro o cinco años La mejor de la forma Muchas gracias Y buenos días Una última palabra Una última palabra Escribimos con la ayuda De varios colegas Un pequeño librito Que se llama Consultorio ¿Cómo se llama? Consultorio 74 Que son anécdotas Vividas por Personalmente Y por colegas Y que le vamos a dar El recuerdo A los fellows En este momento Y a todos los residentes Que finalizan Para que tengan Un momento De recuerdo Y de alegría Porque no es nada De morbosidad Sino de alegría Gracias Gracias No hay brindis Les vamos a pedir Como no hay brindis Les vamos a pedir Ya que tienen Su toga Y su virrete Puesto Que simbólicamente Hagan el movimiento Que todos los años Hacen Y bueno Desde acá Les tomaremos Una foto Y después Será personalmente Abrazando a Océ Como es debido A la cuenta De tres Entonces Van a tirar Sus virretes Uno Dos Y tres Queda pendiente El brindis Con el champán Muchísimas gracias Por haber asistido Felicitaciones Y gracias a todos Los presentes También acá En el pasado Gracias Gracias Suerte Gracias Muchas gracias A todos Muchas gracias Gracias Chao ¡Gracias!